Hola, voy a realizar un programa para calcular si un número es primo o no. Ya sé que en la vida real no se les va a presentar esa situación de poder calcular si un número es primo o no, pero es ideal este programa para ir desarrollando un poco la lógica de programación y para ir aumentando el grado de complejidad, es decir, es programación básica. Entonces, pues ya tengo aquí abierto el archivo, pero nada más le voy a meter el código. Programa para calcular si un número es primo. Primeramente, pues, ¿qué es un número primo? Dice aquí, con nuestra amiga Wikipedia, dice que un número primo es un número natural mayor que uno, que tiene únicamente dos divisores distintos, el mismo y el uno, es decir, ese número se divide entre él mismo y entre el uno. Y por el contrario, los números compuestos son los números naturales que tiene algún divisor natural aparte de sí mismos. Aquí, pues, tengo unos números, aquí aparecen unos números primos, el dos, sí, porque dos entre dos y dos entre uno, nada más. Si nosotros dividimos dos entre cinco, dos entre, ya nos da una división inexacta. Y, pues, aquí están los números. Por ejemplo, el siete, pues, nada más se puede dividir entre él mismo y entre el uno. Por ejemplo, el diez se puede dividir entre él mismo, entre cinco, entre uno. Entonces, ese ya no es primo. Voy a empezar a declarar variables tipo int. Una de las que voy a llamar num, es el número que yo voy a calcular para saber si es primo o no. Otra, llamada cont, que va a comenzar en cero. Y una variable llamada x. Luego va a aparecer en pantalla. Introduzca un número. Y con el sin, meto ese valor. Luego voy a comenzar un ciclo. x es igual a uno. x es menor o igual a nu. Espero no moleste la música. No, porque allá se escucha música allá por fuera, no sé por dónde. x más más. Pues, ¿qué significa esto? Aquí el ciclo comienza en uno y finaliza hasta el valor de número. Es, por ejemplo, si yo capturo el número siete. Este ciclo, lo que va a ir haciendo, bueno, voy a poner aquí el código. Si num entre x es exactamente igual a cero. Aquí me está diciendo, pues, el residuo del número, pues. Lo que va a hacer es que me va a ir sumando. Es decir, el contador se va a ir incrementando. Aquí por eso le puse un valor inicial de cero. Bueno, entonces aquí estoy diciendo, este número que yo capture se va a ir dividiendo entre cada valor que vaya adquiriendo el ciclo for. Ustedes saben que el ciclo for primero empieza en uno, aquí. Luego voy a aumentar a dos, luego a tres, cuatro, cinco, seis, hasta, en este caso, el número siete. Quiere decir que este siete, el siete se va a ir dividiendo entre uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es decir, se va a dividir entre uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si el número nada más se puede dividir entre uno y entre siete, el número es primo. Lo que quiero decir es que cada vez que se cumple la condición, que el número entre cada valor del ciclo for, entre uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etc. Su residuo sea cero, significa que se le va a aumentar uno al contador. Y ya dependiendo del valor del contador, nosotros vamos a ver si es primo o no. Entonces, else, abro llave y cierro llave y pongo el número no es primo. Entonces ya me voy fuera del ciclo for y voy a poner aquí una condición que digas si contador es exactamente igual a dos o contador es exactamente igual a uno o num es exactamente igual a cero entonces me va a aparecer en pantalla el número es primo o sea como les dije si yo por ejemplo pongo el número ¿qué otros números primos hay? dos, tres, cinco, siete voy a poner un número que no sea primo voy a poner el número veinte entonces este ciclo for significa que va a llegar hasta veinte, ¿no? ¿saben qué? diez para no largarme tanto diez quiere decir que el valor me va a ir dividiendo el número que yo capturé que es en este caso diez me lo va a ir dividiendo entre cada valor que vaya adquiriendo el ciclo for es decir, va a ir adquiriendo en la primera vuelta primera vuelta uno luego dos luego tres hasta diez me va a dividir este diez entre cada valor que se encuentre luego si se cumple la condición que el diez al dividirse entre cada uno de estos números es cero es exactamente igual a cero es decir, el residuo se me va a ir aumentando uno al contador por ejemplo, aquí el diez el diez al dividirlo entre diez se puede dividir entre uno entre dos y entre cinco y entre el mismo cuatro o sea que el contador aumentaría en cuatro quiere decir que no es primo porque para que sea primo tiene que ser el contador o dos o uno o el número tiene que ser cero entonces nuevamente si pongo por ejemplo el número cinco pues el cinco es primo aquí está dos, tres, cinco, siete el cinco al dividirlo entre uno se puede dividir entre uno entre dos no ni entre tres ni entre cuatro y solamente entre uno y entre cinco entonces el contador sería dos y entonces me aparecería el mensaje el número es primo y pues y si no se cumple entonces el no este lo voy a poner este else lo voy a poner acá entonces voy a compilar y corro el programa introduzco un número pues que números son primos aquí voy a introducir el once once el número es primo voy a introducir el veinte el número no es primo esto es todo lo voy a poner acá